Esa crisis que está viviendo socioeconómica el país, le da un sustento, es el camino que estamos llevando a consolidar la macroeconomía, ir a un país normal, que eso para el inversor de largo plazo lo ve como una señal positiva. Por lo tanto, sí, genera incertidumbres, pero no se ha detenido el proceso inversor. Lo que tenemos que darles es la competitividad y una de las instituciones, la solidaridad de las instituciones que estamos construyendo del Gobierno Nacional, en conjunto con las provincias también, para el sector minero es clave. Sumado al plan ambicioso, plan de infraestructura que se viene desarrollando, la licitación del proyecto técnico de la Ruta 51, la mejora del Belgrano Cargas y muchas otras infraestructuras, el tener gas, el tener energía disponible, hace que al sector lo potencie y no lo retraiga. Y hoy el sector que es exportador, tiene un tipo de cambio competitivo, que los costos en dólares se le han reducido o no le han aumentado en los últimos meses. Por lo tanto, no le ha perjudicado tanto.